¡Hagan la nota a los dos! Bueno, vení. Bueno, 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 él fue la figura por adelante, pero vos también fuiste figura atrás, eh, justo con Cherro. La verdad que el partido fue todo. Creo que estuvimos muy bien. Bueno, creo que estuvimos muy bien en todas las líneas. Creo que cada uno hizo su trabajo de la mejor manera posible. Bueno, salió un partido perfecto y el que estábamos esperando. Lo que pasa es que cuando, si la defensa ahora va a ser desaparecido porque no se van dando ninguna cagada. Pero hay que aguantar cuando te viene el rival y tratar de que no lleguen al arquero. Sí, la verdad que sí. Creo que nuestro trabajo lo hicimos bien porque creo que no tuvimos... No, ninguno, ninguno. También sabiendo la jerarquía de los delanteros de ellos, que son, la verdad, dos goleadores muy importantes de la categoría. Y creo que estuvimos muy bien parados y, bueno, gracias a los chicos también de arriba que hicieron un esfuerzo muy grande y un desgaste muy importante. Pudimos llevar nuestra victoria que es muy importante para nosotros. ¿Y la última? ¿Qué pasó? Estaba un poco calentito el asunto que al final. Sí, sí, viste. Es complicado cuando... ¿Ves que se calentaron porque le tiró una rabona? Vas perdiendo 4 a 0 y es complicado para un equipo recibir esta cantidad de goles más cuando arranca el campeonato que... Y que ellos que eran... Estás con una ilusión muy grande, viste, de que empiece y, bueno, pueden pasar estas cosas. Así que, pero bueno, nosotros siempre estuvimos al margen. Tratamos nunca de meternos en el barullo y, bueno, creo que sería de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias. Me gustó mucho la nota con los chicos de Tirando Paredes. Es bárbara. ¿Qué le dijiste? ¿Te llamó la sede de otra vuelta? Sí, sí, no, espectacular. Los chicos también. Es muy lindo, muy linda experiencia también para nosotros, no solamente para ellos. La verdad que son personas increíbles y es para destacar el trabajo de los profes, de los chicos de Tirando Paredes que, la verdad, son muy importantes en la vida de ellos. Y bueno, y que lo tomen así de esa manera es buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.